No por razones de tiempo, sino que son los que mejor han implementado el concepto de estandarización en Alemania, en Europa han sido los alemanes, y ellos han usado un sistema de estandarización del sistema México de SEMAD y usaron las normas DIN que se difundieron a lo largo de toda Europa, excepto por supuesto Inglaterra. Que ellos siguieron usando las normas que se basaba en, digamos, de pulgadas y otro stand-up, que después fue a Estados Unidos con el mismo concepto. Entonces tenemos las ASTM y las normas DIN, que son un poco las que empezaron en esa época, estoy hablando de la primera mitad del siglo pasado. Luego aparece un concepto de tratar de internacionalizar. Que no son, o sea, que copian, si es basada mucho en los estándares de Alemania, de Suecia, de todos los países del norte de Europa. En Argentina tenemos un estándar que es una copia también de las normas DIN, que en el Instituto de Racionalización de Materiales, por algún decreto, decidieron asumir y traducir las normas europeas en las normas argentinas. De tal manera que hoy, acá en Argentina, el enreglador de las normas es el IRAM. Y el instituto que se encarga de velar para que existan los estándares, digamos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que son los que mantienen, de alguna manera, la actualización de las normas. Porque esto, permanentemente van surgiendo nuevos, nuevas definiciones de normas. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque en el seguimiento de las normas, o sea, en el cumplimiento de las normas, está la calidad. No tengo un estándar, difícilmente voy a poder retirar los conceptos de calidad en los distintos procesos de fabricación. Un sistema de calidad, ¿en qué se basa? Digamos, en realidad, nosotros cuando hablamos de calidad, tenemos que hablar de conceptos tales como percibir qué es lo que quiere el cliente en términos de calidad. Yo siempre les doy el ejemplo del Fiat 600 y un BMW, ¿sí? Es decir, hay un cliente para un Fiat 600 y hay un cliente para un BMW. Este, el cliente del Fiat 600 está dispuesto a pagar un determinado monto de dinero por el Fiat 600 y el de BMW está dispuesto a pagar un monto de dinero en función del... Quiero comprar un Fiat 600 y me encuentro con la calidad de un BMW. Lo que estoy haciendo es ser sorprendido por el fabricante porque yo estoy pagando por una cosa que espero y me sorprenden con la calidad. Y viceversa, si yo pago para tener un BMW y me encuentro que el motor es un motor de un triciclo, y yo, sin duda, me voy a molestar mucho porque espero mucho de la calidad del fabricante. Por esto es importante esta frase que puse ahí, que es captar las necesidades de los clientes. No todos los clientes tienen la misma percepción de la calidad. Y no todos los clientes tienen la misma intención de invertir un determinado monto por una determinada calidad. Por eso existen las marcas... Y cada cliente quiere uno de esos elementos. Por supuesto, lo que les quería decir es, si yo espero algo que quiero comprar barato y me encuentro con muy buena calidad, me encuentro sorprendido agradablemente. Y viceversa, la desilusión con un proveedor que me ofrece mucha calidad y no me entrega la calidad, sin duda significa que nunca más voy a volver a comprar ese producto. Entonces, eso significa una pérdida del mercado. Y el boca a boca, o sea, si yo le aviso a mi amigo que no sirve este coso, no lo compré, tiene a la larga una fuerza extraordinaria en las cuestiones de marketing. O sea, una vez que yo capte lo que quiere, lo que hay que hacer es tratar de traducir esas necesidades en especificación. ¿Por qué uso este concepto de traducir en especificación? Porque muchas veces quienes buscan y captan las necesidades de los clientes son personas que están dedicadas al marketing, están dedicadas a las relaciones humanas, son más de establecer parámetros soft del concepto de calidad. Ahora, ¿qué es el parámetro soft? ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Es espléndido! Esos son parámetros soft. Porque es agradable, pero no tiene función. No es lo mismo decir, ¡qué lindo! Es decir, 3,4 milímetros o 0,23 micrones o el diámetro 3 milímetros. Entonces, lo que hay que aprender, una empresa tiene que aprender, es a traducir al cliente, que lógicamente la tiene que buscar a través de qué lindo y cómo me gusta, y hacerla en milígrafos pulgadas o lo que fuere en términos rígidos de los ingenieros. Eso no es fácil, eso se encarga en una estructura de organización, el departamento de diseño del producto. O sea, viene un chico con los pelitos, todo así parado, y dice, me gustaría que hagamos un auto que tenga esta forma. Entonces, el diseño del producto tiene que entender eso y empezar a darle forma y que se puedan estandarizar los métodos para definir esa calidad que ha sido definida de esa manera. ¿Se entiende? Yo siempre les doy un ejemplo, hay una fábrica de ropa que se encargan de hacer, digamos, siempre salen con ropa de última, de grito, no podemos decir, son como, siempre hacen un advan, o van por adelante de lo que puede estar haciendo un tradicionalista de la moda. Pero lo hacen en grandes cantidades, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, venden productos que son de mucho, podemos decir, muy modernos, de una marca, una tendencia, pero, como son muchas cantidades que producen, tienen que buscar el método para estandarizarlo. Entonces, ¿esto qué es lo que hacen? Normalmente van, ven los festivales de música, o no sé qué, los parios de fútbol, donde antes no había coronavirus, y que veían la gente, qué tendencia es lo que tenían de uso, y esos chicos, que son los que ven el uso, van a traducirle a los diseñadores lo que pretenden que se haga. Y esos diseñadores tienen que entender esa traducción. Bueno, es una traducción de idioma, de qué bueno, bonito, por cuántos milímetros son. Bueno, una vez que ya está traducido, se hace el diseño del producto, con lo que tienen que cumplirse las especificaciones, y ahora vienen los otros chicos que no son de desarrollo del producto, sino que ya son del desarrollo de los procesos. Porque una cosa es decir, quiero que esto mira tres milímetros, y otra cosa es que yo encuentre el torno, la máquina, que me logre los tres milímetros que yo quiero de esta cosa. Muchas veces, el chico que ha tenido la idea de cómo tiene que ser el producto, lo ha traducido en un modelo de calidad, y está hablando de millonésima de micrón, por decir así, y cuando voy a la fábrica, me doy con que no tengo la herramienta para poder producir ese nivel de medida que me están exigiendo. Entonces, hay veces que yo tengo que sacrificar condiciones de calidad por la estructura del proceso que yo tengo. Si no tengo una máquina que me saque los micrones, tendré que buscar, de convencerlo al chico que le gustaba esa ropa de esa forma, que pueda ser un poquito diferente, porque mi proceso no me permite llegar al bueno, bonito que se había definido. ¿Se entiende? La ingeniería de proceso es la que trata de entender las especificaciones, pero usa las herramientas disponibles en la empresa para desarrollar el producto.